Y el salvador con a los todos, de Minasho, de la camarada, y el solito, 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 La música que te ayudó con la que vence A ver si recuerdan al creador El rico Tabársico Bonito, bonito tema Que va dedicado para todos los jugadores La carta que gusta de la cuña tropical ¡Uno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que ya se suena de la siguiente manera Que ya se cansaron Que si ya se cansaron ¡Ahí va! ¡Ahí va! Entonces hay que bailar hasta las 3 de la mañana ¡Oye! Esto suena y dice ¡Uno vas! ¡Uno vas! ¡Uno vas! Y esto salgo La música quedó para quedarse Hay una linda región Ahorita del río grado Hay una linda región Es un premito que llevo Muy dentro del corazón Es un premito que llevo Muy dentro del corazón Sin ser casas No estás Mi mapamoros del alma Nunca te voy a olvidar De miья cara Un premito que ha querido Nunca te voy a olvidar Discovery el alma Un premito de tierra Nunca te voy a olvidar 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 Esa es una ballada ¡Vamos! Ahí con las producciones Freyland El Caracado de México Con el rato de Portel, compadre ¡Viva! 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 Los venas para mí ¡Vamos! Mi más enamorado querido Ya te voy a olvidar Mi más enamorado del mar Ya te voy a olvidar Si naciste de tu suelo Nunca te voy a olvidar Si naciste de tu tierra Nunca te voy a olvidar Mi más enamorado querido Nunca te voy a olvidar Quítese amado con su vida Nunca te voy a olvidar Mi más enamorado querido Nunca te voy a olvidar ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!